Hola gente, yo ya acabo de hacer las cosas que dijimos en el sol. Nah, 400 kilómetros de paseo. Nah, nah. Estoy muerto. Madre mía. Aquí están los Pipis. En el fondo tenéis a Manny y a Stich. Y nada. Tercer partido de Liverpool-Madrid, de las acciones de la Champions, 2022. Y aquí están las mozas, pues no son guapas. Pipiolo, Ica, haciendo de las suyas. ¿Eh? Amonines. Salto ninja de Ica Pipiolo. Y Cotina. Que me entra un poco, me va a tocar quitar eso y poner otra cosa. Y ahora. Mira nada, aquí las mozas. Están poniéndose guapas. ¿Eh? Sol. Quieres ir con mami, ¿eh? Luli. ¿Eres lulo? No. Sí, sí, es luna, sí. Sí, es luna. Noni. Como siempre poniéndose guapa. Coqueta. ¿Quiere una coqueta? Muchas gracias y buen partido. Madre mía. Se hemos aprovechado hoy que como jugaba había la final de la Champions, había poco tráfico en la carretera, aunque todo el mundo está pendiente de la tele. Vamos a aprovechar y damos ese paseo para desconectar un poco de la rutina. Y nada, hemos llegado hace un momento, justo para ver el partido, y aquí con los pituquines, que justo además si se acababa de apagar la televisión, el temporizador les ha saltado y se les ha apagado la tele. Han estado una media hora o una hora con la tele apagada. Estaban por decir, ¡ay, que se va a apagar la tele y no podemos ver nada! Ahora, como están yendo las ruedas de la tele y demás, ya están más animadas. ¿Quiere, Luni? Luni, ven, anda. Está Luni ahí intentando venir. ¡Nuno! ¿Qué te pasa? A ver. ¿Qué? Tú lo que quieres es chupar cámara, pa. ¡Cago en ros! ¡Claro! Estabas llamando la atención para que nos sacara. Sí, tía. Sí, ya vemos que te han hecho plumas nuevas y las tiene muy guapas. ¿Eh, Luni? ¡Claro, mira, mira qué coqueta es! ¡Pero bueno! ¿Cómo le gusta parecer? Sí, sí, no, no. Está ahí. Que no me saca en cámara, colega, que quiero salir. Mira lo guapa que me pongo. ¡Anda! ¡Ve lo guapa que me pongo! A ver cómo cojo la cola. ¡Pum! ¡Yepa! ¡Otra! A ver, Luni, coge otra. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Yepa! ¡Yepa, yepa! Pipiolo, vas a coger tus plumas también. A ver, que la de Pipiolo es un cachondeo. Como la pille bien la pluma, pega a pingoleta. A ver, Pipiolo, pilla una cola. A ver, Pipioli, venga, venga, venga. Pilla, pilla. Vamos, Pipiolo, coge la cola grande. Venga, Pipo, venga, guapetón. Es que una vez pilló la cola grande, la larga que tiene, y tensionó tanto al limpiarse la cola, que cuando la sueltó, pegó, hizo un 360. No un 180, no, no, hizo un 360. Quiró completamente. Es la fuerza que pilló el pollo. ¡Madre mía! ¡Eh, Pipiolo! ¡Ay, madre mía! Pipiolín. Y ahí vamos otra vez con Luna. Si yo a Pipiolo que se coge la cola, la enfocamos. A ver, Luna. ¿Qué? ¡Qué copas el pobre! ¡Sol! ¿Dónde estás? Sol niño. ¡Sol! Está ahí al fondo, buscando palomitas en la pava. ¡Sol! ¡Asoma, Kiki, tú! ¿Qué haces, nena? ¿Qué haces los niñas? ¡Sol! ¡Solín! ¡Solín! ¡Sol! ¡Sol, Sol! ¿Dónde estás, nena? Es que no me da de cima el cuerpo, tú. ¡Nena! ¡Asoma el pico, que se te vea el kiki, por lo menos! ¡Sol! ¡Solín! ¡Solín, por aquí! ¡Solí, no! ¡Sol! ¡Ay, qué coño! No, no me da de si se ocupea. He visto un kiki por ahí. ¡Solíño! ¡No le hagas! ¡Nena! ¡Ay! Es que le he metido unas maderitas dentro de lo que me sobró de la puerta de Magic Stitch. Y se las he metido ahí en el cajón. Para ellos es como sus muebles. Les pones ahí sus cositas en la caja y pasa que son sus muebles. Y Sol lo colocan de una forma, Ika lo coloca de otra forma, Luna lo coloca de otra forma y Pipero lo coloca de otra forma. Y luego llega Magic Stitch y los colocan de otra forma. Con lo cual están todo el día con cacho madera, para aquí y para allá. Son unos seis o ocho cachos que me salieron ahí a cortar las tablas. Son unos seis o ocho cachos que me salieron ahí a cortar las tablas que me salieron ahí a cortar las tablas que me salieron ahí a cortar las tablas. Con los filtros solares que cogí en Amazon para bajar la temperatura del salón. Son unas láminas, unos vinilos como los que se ponen en el coche. Pero se nota. Cuando pega el sol de pleno no entra el 100% del calor. Que es que aquí en el salón nos llegaba a 32 grados. Y este verano cuando lo puse, nos bajó la temperatura a 28 grados. Más o menos. Fue una bajada interesante. Y claro, quedó unos huequecines cuando lo corté. Porque cada cristal es distinto. Como se hizo la ventana, fue artesanal por decirlo así. Se hizo por encargo. Pues claro, como sabían antes, tomaba las medidas y según iban cayendo, pues iban cortando los cristales. Pues cada cristal no es igual uno a otro. O sea, tienes que hacer el corte según va. Claro, yo me fié de las láminas de abajo pensando que eran las mismas. Los corté igual y no es un igual. Con lo cual en dos cristales quedan dos rayitas. Y es donde se ponen. Ahí se pone mañi para darle sol. Pero es que sin esas láminas, aquí no se puede estar. De hecho, mira, estamos con el termostato a 25 grados. Y en la calle tenemos 31 y medio, casi 32. Si no hubiera estado justo el vinilo, estaremos aquí a 27, 28. Y ya cuando entre el verano, pues ya os digo yo que nos quedamos aquí 10itos. Y a mí el calor, pues me sienta bastante mal. Pero bastante mal. Así que nada. Ahora están las dos enanas con esas guapas. ¡Pipiolo! Ya están saliendo las tuyas, ¿eh? Buscando ahí algo para picar. ¡Cotina! Que tengo pilla de pleno, ¿eh? Y ahora hay como inca el pico. Y lo retuerce. Quiero desgracia. Así que nada, iba a hacer un vídeo cortito y al final nos hemos ido a 8 minutos. Casi mueve. ¡Uf! Bueno, nos vamos a despedir con Ica aquí en modo de instrucción. Y dentro de un momento va a empezar el... Bueno, dentro de un momento. Dentro de media hora empieza el partido. Así que... Bueno, gente. Lo he dicho. Pasadlo muy bien. Cuidaros. Gracias por haber suscrito. Ya sabéis. Un abrazo muy grande a todo el mundo. Nos vemos en el próximo. ¡Chao! Ica, mi amor. Que me pases cascar eso todo. Por lo poco que queda, cago en rojo. ¡Qué mujer! Ay, me da miedo mirar cómo lo han quedado. Pero bueno. Venga. ¡Chao! 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 Gracias.